Muchas gracias. Buenas tardes. Después de haber visto un poco ese trabajo previo que creemos que se debe hacer por parte de un promotor público-privado antes de empezar a trabajar de lleno con proyectos BIM, que es la estructuración de cómo organizar la información a nivel de modelo, ahora vamos a ver de alguna manera más concreta y más práctica cómo esa estandarización se lleva al modelo y se lleva a la manera de trabajar. Nosotros vamos a explicar hoy aquí, en el caso práctico, con nuestras herramientas y con nuestra base de datos, pero esto se puede extrapolar y lo puede pensar, lógicamente, que se puede hacer con cualquier otro software que pueda existir en el mercado que haga estas funciones. Bueno, en las próximas dos horas, nuestra idea es explicaros cuál es nuestra metodología. Nosotros tenemos una metodología, una manera de trabajar, que es lo que comentábamos ayer cuando hablábamos de dónde empezamos con las horas de 92. Esa metodología es aplicable al BIM, porque lo relacionamos de la misma manera con el BIM. Vamos a hablar de estandarización y cuando haremos estandarización hablaremos de nuestro estándar, hablaremos de cuatro ideas que son tan claras que nos reflejan la necesidad de estandarizar para poder sacar información global. Hablaremos sobre la base estructural de elementos de la construcción y de los objetos BIM, porque al final un objeto es una suma de partidas, con el clásico pilar, hormigón, encofrado, acero, que son las partidas que de toda la vida hemos tenido en el BIM. Esa información lo único que hacemos es darle una salida gráfica, veremos cómo tenemos toda esa información estructurada en nuestra web, veremos cómo la tenemos estructurada dentro de nuestros objetos y la tendremos estructurada a través de la estandarización que hemos explicado de arriba con el ECOCO. Y por último, os explicaremos, más allá de lo que hace nuestro software, nuestras herramientas que trabajan a partir de la metodología, cuando digo más allá me refiero a que no vamos a explicaros cuáles son las funcionalidades y qué hace cada una de nuestras herramientas. Lo único que vamos a hacer es explicaros cómo somos capaces de trabajar cogiendo toda la información de un modelo. Y en ese sentido vamos a explicaros cómo podemos presupuestar con tres flujos de trabajo diferentes, cómo podemos, y en caso de IFC con un visor, cómo podemos hacer el seguimiento de una obra y la valorización final mensual valorada económicamente a partir de un modelo BIM y a partir de un visor y de un IFC, porque nosotros siempre vamos a la interoperabilidad. Cómo podemos hacer una planificación temporal visual, es decir, sacando del modelo y en este caso a partir del seguimiento que venimos haciendo, cómo podemos ver desde el punto de vista inicial de planificación y una vez cerramos una certificación, una valorización mensual, en qué punto estamos y dónde vamos a estar de aquí un mes. Y un poco hablamos de cómo conseguimos nosotros la planificación con un largo plazo a nivel temporal y económico, que por temas de tesorería es muy importante. Vamos a ver algún vídeo, podemos abrir directamente aquí el software, pero se me va a dar algún vídeo, pero para que veáis que eso existe, pues vamos a ver si tenemos tiempo y lo abrimos. Nos gustaría también explicaros la siguiente evolución en la que estamos, que es una versión donde además de presupuesto, seguimiento, planificación temporal, estamos trabajando en la nube con el TCQI, es decir, a través de Internet con plataformas web, de manera que podemos ser aún más colaborativos. Todo lo que hablábamos de que diversos agentes estén trabajando sobre un mismo archivo, sobre una misma obra, es algo en lo que ya estamos trabajando y que una parte de ello ya la tenemos en el mercado. Podemos trabajar con un archivo digital, subirlo a la nube, vosotros, en vuestra casa, si tenéis licencias podéis abrirlo y podéis seguir trabajando sobre ese archivo. Vamos a explicar además de esto los temas de parametricación, de presupuestos paramétricos que tenemos y como os decía, si tenemos tiempo, pues podemos abrir el software desde aquí. Nos conectaremos en algún caso a nuestra web para enseñaros los objetos de la web, cuando al final están trabajando siempre con un PowerPoint, pues parece un poquito real. Y todo lo que hablemos hoy, aunque a veces os pueda parecer que estamos hablando de, estamos centrados en el TCQ, estamos viendo una planificación temporal, bueno, hay que enfocarlo, como que todo eso son cosas que se pueden hacer, que a lo mejor hacéis ya con vuestro software local, pero que se pueden hacer y que las estamos haciendo a partir de los datos de un modelo. Es decir, todo lo que vais a ver en base a datos áfrica a un modelo, todo lo que vais a ver de funcionalidades que van a ser las básicas, porque si no estamos aquí esta mañana, van a estar relacionadas con un modelo, por tanto, todo está relacionado con él. Bueno, esto es un poco la metodología que nosotros llevamos siguiendo desde hace 25 años, cuando empezamos con el software y con las bases de datos, el objetivo nuestro siempre es establecer, y siempre lo ha sido antes del BIM, un flujo de información entre todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a empezar generando un proyecto, ese proyecto antes ya del BIM estaba dotado de una información, de unas bases de datos, que cuando pasaba el siguiente agente, en fase de liquidación las estaba utilizando y las estaba explotando ya. Que cuando vamos a una ejecución, lo que estamos haciendo es seguir con la misma trazabilidad, en fase de liquidación de contrato, en fase de operación y en fase de reconstrucción. Es decir, desde el momento que las bases de datos que hemos utilizado en el proyecto tienen información de todo el ciclo de vida, de todo el proceso constructivo hasta la reconstrucción, toda esa trazabilidad es lo que nos está dando una metodología. Y aparte de lo que estáis viendo aquí, toda esa metodología está directamente ligada con temas de control de calidad, que no hablaremos, temas de medio ambiente que pasamos por encima, temas de seguridad y salud también, pero esta base de datos es capaz de darnos si tiene el contenido adecuado, que cuando vamos a nuestro BIM ese contenido existe, aunque no es visible, porque la explotamos a través de un software, un plan de control de calidad con todos los ensayos que contiene, nos ayuda a generar un plan de seguridad y salud con todas las protecciones individuales presupuestadas y a generar un plan de gestión ambiental, con su gestión de residuos, etc. Estos son un poco los softwares que nosotros utilizamos en cada fase del proceso de construcción, del proceso de un proyecto. En el proyecto inicial tenemos un software de presupuestos, todo esto con sus bases de datos, actualmente ligado en BIM, lo veremos desde cuándo ya trabajamos en BIM, que ya hace yo creo que más de tres años, un software de planificación temporal que me está dando el programa de trabajos temporal, que también está relacionado y que también voy a generarlo en BIM y que además la versión de planificación temporal voy a poder trabajar en la nube, es decir, en un software web. Voy a poder generar un programa de control de calidad, el software de control de calidad actual te da un programa de ensayos, este software de control de calidad también lo tenemos en la nube actualmente, en su evolución TCQI y un estudio de seguridad y salud. Cuando pasamos al siguiente estadio, el de la licitación, pues nuevamente voy a tener un presupuesto que va a ser el que es licitable y simplemente a modo de mención tenemos también un aplicativo de comparación de ofertas. Este aplicativo lo que hace es declarar una licitación en el cual hay un listado de partidas, varias empresas aplican económicamente para llevarse el concurso y yo no sé, porque nunca lo he hecho con un Excel como trabajáis aquí, pero lo que no puedo hacer es ponerme varias columnas de Excel, empezar a comparar, porque primero que el Excel me puedo equivocar, puede que alguien me haya cambiado la medición de partida, con lo cual la totalización de esa línea no es la correcta. Por tanto, si todo el mundo trabaja igual, y cuando digo igual, si todos me rellenan su oferta económica en base a un formato nuevamente estándar, pues a partir de este aplicativo voy a saber quién me ha cambiado una medición, quién me ha eliminado una línea y voy a poder ver exactamente quién es el que económicamente y en base a unas reglas es el más competitivo. En fase de adjudicación, es decir, cuando ya se ha adjudicado la obra, pues puedo modificar la planificación temporal, porque cuando el constructor aplica esa obra puede modificar esa planificación y va a poderlo hacer a partir del archivo BIM, control de calidad, plan de seguridad, y en fase de seguimiento, pues nuevamente voy a poder hacer el 4D y el 5D a partir de nuestros programas relacionados en BIM y también ahora mismo en Darwego, en TCQ. Y estamos hablando de estandarización, como hemos dicho siempre, es la palabra que vamos repitiendo, es el mantra que nosotros llevamos más de treinta y pico años repitiendo, que es necesaria estandarización. Y para ello nosotros tenemos la metodología nuestra que, como hemos explicado a Miguel Ángel, une en la base de datos y el software de gestión. ¿Por qué es necesaria la estandarización? La estandarización es necesaria porque es la manera de entendernos, es una manera de tener un lenguaje común que nos permita entendernos de una manera univoca. Estos dos señores pueden estar pensando los dos en una puerta, pero uno a lo mejor está pensando en una puerta y piensa en una puerta metálica y el otro está pensando en una puerta pero piensa que es una puerta madera. Uno la longitud la está pensando en centímetros y el otro en milímetros. Entonces, es difícil que nos podamos poner de acuerdo si no tenemos unos estándares definidos. Si existen los estándares y estamos de acuerdo en que hay un estándar, pues cuando estemos viendo un elemento, pues sabremos que ese elemento, las características que tiene están definidas univocamente y por tanto las dos personas podremos ver lo mismo y podremos entendernos de una manera mejor. Cuando estamos hablando de BIM, hay tres niveles de estandarización. Están la estandarización de los procesos, la estandarización de los modelos y la estandarización referida a los objetos. Cuando hablamos de estandarización de los procesos, ya existe una ISO y las normas en España las normas UNE, en Europa las normas CEN, que bueno, las ISO son internacionales, que nos definen cómo han de ser estos procesos BIM. Por ejemplo, en la República del Perú, pues se han traducido ya al español y me consta que el Ministerio de Vivienda ha hecho la traducción, o el INACAD, ¿cómo se llama? El INACAD, ¿no? El Instituto del INACAD ha hecho esa traducción y están publicadas. Bueno, pues eso igual que en otros países también se ha hecho. En cuanto a los modelos, cómo estandarizar los modelos es lo que os hemos explicado con el ejemplo en la sesión anterior. Es decir, cómo un promotor público-privado pretende definir una estandarización de cómo elaborar un modelo a través de la definición de una guía, de un manual, etcétera, que es lo que hemos visto. Pero también está lo que es la estandarización de la información dentro de los objetos. Y esta en general no está suficientemente desarrollada a nivel internacional, o sí que está a nivel internacional a través del IFC, que ya define una parte importante de cómo se estructurar esa información. Pero dado que la construcción es, el BIM es global, pero la construcción es bastante local, nosotros consideramos, en el caso nuestro español, que era necesario complementar esa manera de estructurar la información que te define el IFC con un estándar que nosotros intentamos definir y que se está empezando a implementar a nivel español, que es el estándar ECO, estándar de creación de objetos BIM. Ahora lo presentaremos o lo explicaremos en un momento, pero es simplemente para que lo conozcáis, lo veáis y os pueda servir de guía. Y a lo mejor aquí se podría intentar o podríais intentar hacer una cosa similar adaptada a las condiciones de la construcción de aquí, de Perú. ¿Qué se necesita a la hora de definir, qué se necesita definir al que se arroga un objeto BIM? Pues qué propiedades tiene ese objeto, qué unidades, qué valores, qué normativa de referencia, características gráficas, cómo se ordenan y ocupan las propiedades, criterios de nomenclatura, nombre de los archivos, documentación de entrega, etc. Todo esto hay que definirlo y esto es lo que pretende nuestro estándar ECO. Siempre que IFC define alguna de las características, nosotros cogemos el IFC, lo asumimos y lo ponemos. Donde IFC no llega, nosotros hemos definido una manera, un sistema de estandarización. Que IFC evoluciona, IFC avanza y da más información o da más datos de la información que ha de poner, nosotros haremos una modificación del ECOB y nos adaptaremos siempre al IFC. Porque en este caso lo tenemos muy claro que tenemos que ir siempre de la mano del IFC. Esta es la web que podéis consultar, ecobjet.com, en la que es una web en la que define el estándar. Esto es un ejemplo de un objeto que tenemos en la base de datos nuestra. Ahora hemos incorporado una biblioteca de objetos BIM, que ahora mismo debe tener unos 140 o 150. En este caso no se ve muy bien, pero estamos hablando de un muro con cámara de aire revestimiento discontinuo. En nuestra biblioteca además, nosotros no queremos indicar que es mejor ni un programa de modelado ni otro, ni el REBI, ni el ARCHICAN, ni el ARPLAN, ni ninguno. Nosotros lo que hacemos siempre es que hacemos versiones dentro de la biblioteca de objetos, hacemos tres versiones y seguiremos mejorándolas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha, vemos una versión de... Esto sería la versión de ARCHICAN, versión de REBI y ACOSIM y siempre, siempre, siempre la versión IFC del formato abierto. Entonces, aquí debajo tenemos los PESETs, que son las propiedades del objeto. En este caso, por ejemplo, sería el MESET 5D, en este caso es ECOP, porque el IFC no define este tipo de propiedades y, por tanto, las hemos definido nosotros. Aquí, en este grupo de propiedades, por ejemplo, lo que te dice es de qué banco está sacada la información. En este caso es el banco ITEC, pero podría ser cualquier otro banco. Y aquí define las características o en qué consiste una descripción de este concepto aquí. Y esto es nomenclatura y, a partir de aquí, lo que dice es banco de precios origen de la partida de obra considerada. Aquí está el código de la partida, que hace referencia al banco nuestro en este caso, pero si es otro banco, podría otro código. Y la función o la nomenclatura que se llama función, que lo que es es la definición de la partida de obra. En este caso sería el revestimiento exterior. Y la unidad de medida, en este caso, metro cuadrado. Esto es una de las partidas, pero este muro no tiene solo esta partida, sino que además tiene también del mismo banco otro código, remates de fachada, que se mide en metros. Y tiene otro código que sería el aislamiento térmico. Y tiene otro código que sería el revestimiento intermedio. Y tiene otro código que sería la hoja principal. Vamos viendo que podemos asignarle 4, 5, 6, 7 partidas a un objeto BIM. Un objeto BIM, que se lo explicaba antes Miguel Ángel, se compone de esas 6 o 7. Y una cosa muy importante y es que tenemos... En este caso, lo que tenemos, y es un tema muy importante, en cada una de las partidas lo que tenemos aquí es una URL que nos linka con el banco que hemos definido aquí. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos que una buena parte de la información de ese objeto no la tengamos en el modelo. Y por tanto, no sobrecarguemos con información el modelo. En el modelo tendremos una URL, una URL, y clicando en la URL nos lleva al banco, a la base de datos, y nos abre toda la información. Y ahí podemos consultar toda esa información del modelo sin necesidad de introducir ese dato en el modelo. Después, por ejemplo, tendríamos el segundo capítulo de propiedades, que sería el ECOG PESET general, que aquí lo que estamos definiendo, por ejemplo, es que también es muy importante, lo consideramos muy importante, es qué clasificaciones... O sea, qué nomenclatura tiene en otras clasificaciones diversas. Aquí tenemos la categoría COBI, la categoría BUNICLASS, el código OVNICLASS, el UNICLASS, el UNIFORMAT, etc. Por tanto, tenemos el mismo objeto BIM clasificado de cinco o seis maneras diferentes. Y eso es útil cuando a veces nos interesa usar algún tipo de clasificación, otro tipo de clasificación, pues de esta manera el objeto BIM que estamos introduciendo en el modelo tiene información de cómo se clasificaría en varias clasificaciones diferentes. Después entramos en el ECOG, en este caso sería World Properties, aquí ya entramos en temas de condiciones técnicas. Pues lo que sería la absorción acústica, el grado de impermeabilidad, toda una serie de datos que ha de cumplir con el código técnico correspondiente, con la normativa técnica correspondiente que ha de cumplir este objeto parede. Después, por ejemplo, tenemos un grupo de propiedades que es el IFC Export. El IFC Export, pues este ya es un IFC, o sea, ya es una de las propiedades que está definida IFC y no es más que decir que esto es un IFC World, es decir, cuál es la clasificación IFC que le corresponde a este objeto. Y, por último, en este caso tenemos el Pset World Common, que también aquí define toda una serie de características. En el futuro, de momento no tenemos introducido ahora lo que sería el Pset del 7B, ahí el 6B, perdón, por los datos ambientales, pero estamos trabajando en ello para ir incorporando también los objetos, todo eso. De esta manera, si tenemos todo esto y trabajamos de esta manera con un estándar, sea el ECO, sea lo que sea, conseguimos tener una información muy estructurada que nos permite una explotación no solo de un modelo BIM concreto, sino de un conjunto de modelos BIM. Si un promotor público-privado trabaja con estos sistemas de estandarización, cuando tenga un conjunto de 200, de 300, de 400 proyectos hechos en BIM, le es muy sencillo hacer una explotación de los datos de todos esos modelos porque informáticamente es muy sencillo ir a buscar en cada objeto de cada modelo dónde tiene que extraer la información que requiere en cada momento. Porque tenemos siempre una estructura de datos, una ordenación de los datos que está pensada y que está definida de una manera única. Bueno, estos son un conjunto de objetos que ahora mismo tenemos. Básicamente, de momento estamos con temas de edificación porque es un coste importante ir definiendo todos estos elementos y aquí tenemos los ciento y pico, ciento cincuenta elementos que digo. También complementamos en nuestra web con objetos BIM de marca. Si vamos aquí a la izquierda en la web, además de los objetos BIM genéricos, después lo que hacemos es que las empresas fabricantes de producto les animamos a que cuelguen sus objetos BIM de marca dentro de nuestra propia web y a ser posible que también los intenten hacer con el estándar ECOP que en eso estamos ahí luchando para que lo vayan haciendo. Bueno, y aquí tenemos el estándar ECOP quisimos que tuviera una web independiente de la delité que es una web que como he dicho antes es ECOPJet.com es como veis aquí un estándar que tiene versión y tiene año eso quiere decir que es un estándar que es vivo que se irá actualizando que se irá actualizando con los comentarios y con las recomendaciones de los propios usuarios que nos irán aportando sus conocimientos y sus datos y la experiencia que tengan y lo iremos mejorando. Y después pues lo que tenemos es bueno, pues si queréis más información lo traéis en la web y lo vais a ver. El estándar en sí es el que regula la información que existe dentro esta es la versión 1 del 2018 pero dentro de cada objeto si la información se actualiza no el concepto que lo rige la actualización del ECOP dentro del objeto también está el año en que se ha actualizado y la versión de objeto de la que estamos hablando. Bueno, dentro del tema del DEDEC de lo que hablamos hace un momento de las propiedades lo que quisiera es enseñaros nuestra base de datos esas bases de datos que vamos a consultar son bases de datos genéricas son soluciones constructivas genéricas que pueden ser también particularizadas para otras administraciones es decir, con soluciones constructivas que una administración concreta que un promotor privado concreto quiera dar a sus procesos constructivos. El contenido de los objetos viene a partir del DEDEC un poco es lo que hemos visto dentro directamente de nuestra página web esto es lo que hemos consultado esto sería lo mismo pero en temas de materiales no solo hablamos de cuando hablamos de objetos pues hablamos de los objetos cuando hablamos de materiales tenemos este tipo de materiales también podemos hablar de espacios aquí también tenemos los objetos genéricos tenemos los objetos en fabricante el hecho de que los fabricantes estén interesados en que sus objetos estén digitalizados es porque tanto dentro de la prescripción inicial para el proyecto para caso de promoción pública como para el caso de construcción y ASBIL en este caso en este caso lo suyo lo apropiado es sustituir el elemento genérico por el elemento real el elemento concreto que sí que tiene todas las características técnicas detalladas porque al final el modelo ASBIL tiene que ser un modelo real un poco la manera de ver el IFC de otra manera es la que os presento aquí aquí tenemos las características los P-Sets los paquetes que hemos visto anteriormente y tenemos los paquetes que vamos a generar en el futuro el origen en este caso el origen pues el origen del IFC Export es IFC porque todas las propiedades ya las contempla y el del Bidding Element que son las propiedades que se definen para especificar las características comunes de cada clase también está salida del IFC igual que las Base Quantities que especifican las cantidades de clase de cada elemento el resto de propiedades el resto de los P-Sets son P-Sets que nosotros hemos definido y que ya habéis podido ver como puede ser el del coste el del 5D o otros que estamos en proceso de definición como puede ser el 6D de temas medioambientales realmente el P-Sets 6D ya lo tenemos definido aunque aquí la idea es darle una salida que sea más visual que uno cuando consulte el estándar sepa que está esa información pero cuando digo que lo tenemos definido es porque cuando vamos a la URL al link que define todas las partidas de obra que sumadas dan un elemento nos va directamente a un punto donde tenemos toda la información tenemos la información ambiental tenemos los pliegos etc. lo que sucede es que más adelante veremos que la información que vamos a explotar para un presupuesto va a ser la del coste esta sería toda la descripción que hemos visto dentro de nuestra página web para un elemento ECO esto sería las propiedades y los valores que tiene un elemento que compuese esta ventana que cogemos directamente de la plataforma REVIL bueno yo creo que con las propiedades que tenemos aquí pues hay muchas cosas que no podemos explotar evidentemente ya del coste y de la planificación temporal ni hablamos por tanto ¿qué tenemos que hacer? cuando hablamos que dentro de nuestro estándar ECO no dejan de ser propiedades es como definir un objeto con un PDF y que eso se podría trasladar a un REVIT a un ORPLAN a un IFC lo que estamos queriendo decir es que este mismo objeto de REVIT se puede enriquecer con toda esta información del estándar ECO esto sería el objeto de REVIT el ABA como quien dice y esto sería el objeto que podrías descargar en nuestra página web en formato REVIT con toda la información que hemos definido nosotros en el estándar ECO lo mismo pasa con el IFC un IFC enriquecido pues aquí tenemos el 5D tenemos el PSG general toda esta información es la información que veréis dentro de un IFC enriquecido a partir de nuestro estándar ECO que sería el que descargarías dentro de nuestra web evidentemente toda la información que vais a tener aquí es información que está territorializada para el ámbito español en tema de costes en tema de rendimientos en temas muchas veces de materiales en temas de procesos en temas de parámetros y valores ambientales sobre todo por el tema del mix energético un poco la importancia y la cuantificación en cuanto a administraciones que trabajan con nuestra base de datos y en cuanto a cuantificación de visitas etcétera también lo vimos ayer cuando estuvimos hablando sobre el BDEC de forma genérica y esta es la presentación del nivel base de datos que da contenido a todo el nivel superior que son los objetos cuando hemos entrado dentro de la web que estaba la URL si consultamos la URL nos irá directamente a un elemento al cual podemos llegar a través de esta clasificación bueno esta base de datos que nosotros tenemos está territorializada con lo cual significa que para cualquier ámbito en el que se quiera desarrollar una base de datos se puede territorializar como fue el caso de Ecuador en el cual delimitamos nueve zonas diferentes entre bueno había la costa había la selva había muchas zonas diferentes que es un rendimiento y por tanto su coste final es diferente y una vez territorializada esta es la salida que nosotros tenemos dentro de nuestra web en este caso tenemos una partida que es el hormigonado de muros de contención y tenemos toda la la guía todo el camino por el cual hemos llegado a ello hemos entrado por urbanización hemos continuado con cimientos estas un tipo de clasificación nuevamente y hemos continuado con muros de contención y dentro de muros de contención me he venido al hormigonado de muros de contención y este sería un tipo cuando yo voy a seleccionar un tipo de elemento concreto ya sería cuando me voy a hacer la parametrización y esto es una partida esta partida tiene todo el contenido que veis así una vez parametrizado todo toda esta partida me da un filtrado de cuatro elementos que responden a esta combinación de factores cubilote el H25 20 milímetros ambiente 2A y estos solo se pueden combinar los que son realmente ejecutables es decir si estoy con la bomba pues va a tener que ser consistencia fluida si le pongo una consistencia plástica pues evidentemente la combinación no me la va a dar porque no habrá una bomba que pueda soportar eso este es el contenido en cuanto a rendimientos en cuanto a precios unitarios y en cuanto a medio ambiente y esta es otra partida que he seleccionado que es el muro de hormigón armado ¿por qué? porque este muro de hormigón armado es una partida que antes denominábamos compleja pero que ahora mismo sería un objeto y sería un objeto porque ese muro tiene un desglose interno que es el encofrado el acero y el hormigonado de muro que hemos visto antes con lo cual esto es un conjunto de propiedades que nosotros hemos tenido toda la vida pero que ahora van a tener una salida gráfica y que va a poder ser explotada directamente con un software adecuado evidentemente la información que contiene aquí pues esta que hemos visto antes tema de rendimiento tema de precios información ambiental la ambiental en cuanto a emisiones de CO2 en cuanto a energía consumida en cuanto a material reciclado pre y post fabricación y el pliego de condiciones toda esta información al final lo que hemos visto es que muchas compañías no la tienen digitalizada cuando tú le vas a dar a alguien una ejecución de una parte de la obra y quieres detallarle cómo lo tiene que hacer todo esto se puede incluir digitalmente dentro de tu de tu partida ese código que tú puedes introducir dentro de tu objeto ese código está conteniendo toda la información que hemos visto antes pero también contiene toda la información técnica de cómo me van a abonar esa partida si voy a tener tolerancia si no voy a tener tolerancia si existe una norma que tengo que cumplir y eso desde el punto de vista por ejemplo de una administración es una garantía porque le estás dando toda la información que tiene que cumplir otra cosa es que tengas una manera de explotar toda esa información en nuestro caso si a través de nuestro software de presupuestos generamos ese presupuesto directamente cada una de esas partidas va a tener un pliego de prescripciones técnicas que me va a definir todo lo que esa partida necesita en cuanto a tolerancias para que sea aceptada por la propiedad en cuanto a abono si yo me paso en la ejecución de una zanja si me lo van a pagar o no en definitiva todo es digitalización y todo lo voy a poder sacar de ese objeto que tengo en mi modelo vamos a entrar ahora a ver cómo trabajamos nosotros que a lo mejor es lo que es más llamativo con nuestro software a partir de un modelo que nuestro software al final ayer y hoy estamos hablando de interoperabilidad estamos hablando de software bien bueno pues nuestro software lo que intenta hacer es integrarse dentro de un ecosistema en el cual hay otros softwares y es capaz de relacionarse con ellos por ejemplo un ejemplo sencillo el Revit el Revit puede explotar su modelo en IFC nosotros podemos relacionarnos con ese modelo que podemos explotar de un formato IFC ¿cómo trabajamos? por concepto existe siempre un modelo central que es un modelo de síntesis el cual es posiblemente la federación de varios modelos un modelo de estructuras un modelo de instalaciones un modelo de arquitectura un modelo de clima varios tipos de modelo ¿cómo podemos trabajar con esos modelos? nosotros lo que apostamos es evidentemente ese modelo puede ser un modelo federado que trabaja con bases de datos diferentes o puede ser un modelo integrado en el cual la base de datos es única pero lo que va a ser más fácil trabajar a la hora de generar un presupuesto y además porque probablemente los capítulos de ese presupuesto van a estar ordenados así es oye pues si quiero sacar un presupuesto de este modelo central lo que voy a hacer es trabajar con todos los modelos unitarios y voy a sacar los presupuestos voy a sacar las mediciones y evidentemente el presupuesto pero que con las partidas comunes pueden ir dentro del mismo capítulo si nosotros lo queremos así de cada uno de ellos no voy a trabajar con un modelo central voy a trabajar con este unitario con este otro unitario y con este otro unitario y además voy a trabajar con unas herramientas que no me obligan en el caso de que el moderador sea uno y únicamente haga mediciones para sacar un presupuesto no voy a estar obligado a tener una licencia por ejemplo de REB ¿por qué? pues porque yo puedo trabajar por ejemplo con IFC evidentemente también puedo trabajar con REB a través de las plantillas de exportación en Excel pero no tengo por qué si mi función es la de sacar mediciones y hacer un presupuesto y además puedo trabajar de forma independiente y no solo de forma independiente sino de forma diferente yo podría trabajar con las estructuras de un modelo IFC podría trabajar con el modelo de instalaciones que no tenga un modelo IFC y con el modelo de clima también nuestro software modular es un software de presupuestos de planificación todo este listado es el que hemos hablado anteriormente y que tiene todas estas estas propiedades esta diapositiva la hemos construido dos veces pero es no sé cómo la tenéis fijada en vuestra cabeza pero es importantísima el 4D el 5D es lo que veremos hoy y esto un poco es cómo hemos ido evolucionando en cuanto a nuestra relación con el BIM en febrero del 2016 ya nuestro software era capaz de trabajar a partir de un modelo BIM exportando a través de tablas de planificación en enero del 2017 estas dos maneras que ahora veremos de trabajar con exportación de tablas de planificación evolucionaba con un visor el BIM Viewer y con la posibilidad de trabajar con IFCs ya no necesito tener un Revit que exporte tablas de planificación que las haya a través de un Excel y que las metan mi presupuesto y ahora veremos cómo yo lo puedo hacer a través de mi IFC ya no necesito ni licencia en septiembre del 2017 pues mira ocho meses después nosotros ya evolucionamos a ser capaces de también a través de un IFC de certificar gráficamente y una vez certificado ser capaces de generar un IFC con el cierre de la valorización de ese mes con todas las características económicas que le tocaban en junio del 18 ya éramos capaces de planificar de hacer una planificación temporal gráfica y ahora le hemos incorporado la posibilidad de generar unos presupuestos paramétricos a partir de un listado de propiedades que son globales que directamente afecta a otras partidas que pueden salir de un modelo BIM o de un modelo que no sea BIM y por último la capacidad de trabajar en la nube de todos los archivos que yo estoy generando de presupuestos almacenarlos en la nube y que alguien a quien yo le estoy dando permisos pueda bajarlo y pueda trabajar en su casa si quiere vamos a describir un poco cada una de estas aportaciones que tenemos aquí en alguna de ellas vamos a ver un vídeo y destacar que nuestro software es multiplataforma trabajamos con como mínimo con las cuatro plataformas de modelado y con cualquier herramienta que pueda exportar a Excel o si es una herramienta que no conocemos vamos a ver cómo exportar y por tablas de intercambio por un mapeo podríamos relacionarnos con ellas tenemos las utilidades integradas dentro de nuestro módulo es personalizable es interoperable tiene integrado su visor de modelos IFC no estamos pagando una licencia adicional por ese visor dentro del coste de la herramienta va incluido el visor trabajamos en OpenBIM y con utilidades nativas trabajamos con IFC porque es nuestra manera de trabajar no nos casamos con nadie no estamos ligados únicamente a Revit cada tipo de software responde a unas necesidades concretas por lo tanto si queremos que el que está midiendo y presupuestando y valorizando cada mes pueda utilizar solo un software pues tenemos que ser capaces de movernos con todos aquellos que me están dando el modelo el de estructura el Revit que me da la arquitectura el Orplan que me irá a otra modalidad esto es una reflexión es una reflexión sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos además de poder trabajar con diversas plataformas de modelado además de poder trabajar a partir de IFCs y de exportaciones de Excel y de coger mi banco de datos meterlo dentro del modelo y también poder trabajar con él también podemos trabajar con datos manuales un modelo pues hace no mucho tiempo tenía esta cantidad de información que salía del modelo que la sacó directamente de Excel esta información que sale del modelo a través de IFCs pues porque a lo mejor solo hay una disciplina que ha trabajado en IFCs y hay una serie de datos manuales que igual nadie ha modelado pues porque igual el cálculo de estructuras me lo han hecho con un software que no se relaciona con el modelo que me están dando los planos y tengo que meter la partida manualmente y tengo que meter la medición y tengo que asociarlo con el precio también hay datos manuales ¿a dónde evolucionamos? evolucionamos a que estos datos manuales sean cada vez menores a que lo que sacamos del modelo a través de Excel pues sea cada vez menor ¿por qué? porque el IFC que es un formato de intercambio estamos hablando de OpenB pues cada vez la mayor parte de privados y administraciones se decantan por él porque es interoperable pero no hay que olvidar que siempre vamos a tener estos datos manuales porque lo mismo que decíamos ayer un modelo no deja de ser una maqueta y una maqueta siempre va a tener pequeños detalles concepto de recuento y concepto de medición nuevamente vamos a incidir sobre lo que hemos hablado antes pues tenemos una obra en este caso pues una obra de edificación que por las disciplinas que está exportando en tres manías diferentes voy a hacer un recuento voy a sacar una medición y voy a sacar un presupuesto pero hay que tener en cuenta que lo que estamos obteniendo son recuentos o cuantificaciones pero no siempre va a ser lo definitivo porque siempre vamos a poder dejar algo que no estará incluido y que vamos a tener que introducir de forma manual este esquema es un esquema que intenta representar pues la posibilidad de trabajar con un IFC la posibilidad de trabajar con una plataforma que exporte en un formato TXT y con otra plataforma que me esté exportando a Excel todo esto somos capaces de leerlo somos capaces de hacerlo de forma aditiva ir a un modelo trabajar de una manera ir a otro modelo trabajar de otra manera y todo esto que conforme un único presupuesto evidentemente el IFC en nuestro caso la verdad es que tiene una ventaja que es que podemos trabajar gráficamente y ahora veremos cómo un flujo de trabajo que no es más que una explicación de cómo puedo trabajar con presupuestos y certificaciones y además con planificación temporal bueno pues necesito un TCQ y necesito un IFC o exportación de tablas porque ¿puedo editar el modelo? no sí bueno si puedo si tengo la capacidad de editar el modelo voy a necesitar probablemente una licencia de la plataforma y voy a tener dos vías de trabajo si estoy en una empresa que ya proyecta pues voy a trabajar para esa empresa y si no voy a tener que adquirirla otra manera que tengo de trabajar desde el punto de vista de presupuestos y desde el punto de vista de valorización pues si no puedo editar el modelo y no necesito editarlo oye pues voy a utilizar una herramienta que tenga un visor gratuito y que no tenga que ir ni a pagar el elevado coste que suponen estos softwares los flujos de trabajo aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre el tema presupuestos que es una de las primeras de los primeros estadios en los cuales uno en temas BIM pues se plantea oye después en 3D que me gustaría hacer el presupuesto de la obra este es el menú que tenemos dentro de nuestro software este sería el de presupuestos tenemos un menú BIM que tiene la posibilidad de importar mediciones multiplataforma que son las mediciones que me vendrían en Excel a partir de un mapeo que ahora veremos como se hace tengo la posibilidad de exportar a Revit la posibilidad de exportar a Ecosim la posibilidad de exportar a Allblat a Graphisoft y a Trimble esto que significa que yo si puedo exportar mi banco a uno de estos formatos puedo cogerlo puedo introducirlo en este software por ejemplo en Revit en el modelado y dentro de las Keynotes puedo incluir ese código y luego cuando me vaya a través del Excel porque no tengo un visor me lo puedo llevar a mi presupuesto por tanto la primera manera que es la que hicimos en el 2016 de como nos relacionamos con un modelo que es probablemente la más engorrosa de todas pero os la voy a explicar trabajamos a partir de tablas de planificación nosotros dentro de un Revit podemos generar unas tablas de planificación y esas tablas de planificación las puedo leer con mi software ¿cómo las voy a leer? genero tablas y las leo con mi software las voy a leer a través de una tabla de intercambio es esta de aquí he generado esas tablas de planificación dentro de mi propio software abro la pestaña de importación de mediciones multiplataforma abro ese archivo que en el caso de cada una de las plataformas tendrá un formato diferente pero somos capaces de leerlo y me aparece una serie de datos que son todas las que me aparecen en mi tabla en mi archivo en mi plataforma en ese Excel de tablas de planificación que al final va a tener todos los campos verticales que yo le quiera anotar esos campos verticales a través de estos filtros les estoy dando el nombre que yo quiero que reciban dentro de mi software y me lo llevo directamente al software esto sería el proceso tampoco voy a entrar y al llevármelo directamente al software estoy consiguiendo esto ¿qué es lo que pasa? que todas las partidas y toda la información están contenidas en un código en este código y en esas tablas de planificación que yo me he traído de mi software no tengo el código de las partidas entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? y por eso digo que es engorroso pues tengo que entrar a mi banco de datos meter aquí el código de cada una de las partidas pues esto pues es un poco pesado pero es una manera de relacionarse es una manera inicial que hicimos en el 2016 con la cual pues hemos estado trabajando también ¿cuál es la segunda manera de importar tablas de datos estructurados? bueno la segunda manera es cojo mi banco cojo las bases de datos de esas partidas que yo en el banco que hemos visto me genero en el formato de cada una de estas plataformas hemos visto antes en el menú de generación de BIM que podíamos exportar un banco que son el subconjunto de partidas que yo decido que va a trabajarse en mi proyecto este banco me lo llevo a una de estas de estos códigos que son los que cada una de estas trabaja pues en Bentley en Excel pues aquí en TXT lo abro dentro de cada uno de estos módulos y le asigno a alguno de los campos la partida correspondiente de manera que cuando genero las tablas de planificación ya tengo ese código ahí y no tengo que hacer el trabajo que hemos visto aquí de asignar a cada partida el código de forma manual bien pues tengo mi software genero las keynotes las abro desde el Revit y dentro de Revit ya tengo todo este banco que evidentemente lo aconsejable no es llevarse todo el banco del BD pero cuando voy a hacer una tipología de obra pues voy a trabajar igual que antes hemos visto en el manual que trabajo solo por las líneas de clasificación que me interesan en este caso pues voy a enviar únicamente la parte del banco que me interesa desde el propio Revit soy capaz de a través de la configuración y me las keynotes cargar las notas clave que son las que he exportado antes y dentro de las keynotes pues en este caso asociarle el código que yo quiero que yo deseo que bueno que es mi día el presupuesto ¿qué es lo que sucede? bueno pues que si es una partida compleja que está formada por cuatro partidas simples pues esto o no se puede hacer o no es tan sencillo pero bueno es una manera de relacionarse en este caso tengo las tablas de planificación nuevamente utilizo la plantilla de mediciones multiplataforma en este caso sí que tengo todo este código que es el código de pues no sé qué partida era en este caso pero este es el código el que tiene toda la información y ya ha entrado dentro de mi sistema por lo cual tengo mi estructura de presupuesto tengo mi estructura de partidas porque me he traído todas las tablas de planificación que hacían referencia a las ventanas que hacían referencia a las puertas que hacían referencia a todo de cada una de estas partidas me han traído los elementos simples y ya tengo gestionado y ya tengo montado el presupuesto pues luego si tengo partidas simples que tengo que añadir las añado etc estas dos primeras maneras no están generadas a partir de IFC es una manera multiplataforma de trabajar la única manera capaz de relacionarse con todos estos softwares modelados es a través de un Excel y si no te quieres casar con nadie y no hacer un plugin lo que tienes que ir a hacer es hacer un panel intermedio de intercambio y mapearlo con tu solución todo esto que estamos viendo aquí os lo estoy explicando muy rápido pero dentro de nuestra página web luego podemos ver mirar un momento la parte que hace referencia a los webinars y cada una de estas modalidades en una pequeña sesión de 35 o 40 minutos está explicada con todo lujo de detalles luego miraremos cómo y todo lo que estoy explicando se puede consultar allí de hecho si vais consultando en nuestra página web regularmente hacemos webinars tanto de temas de IFC como de temas de sostenibilidad como de eficiencia energética y al final son pequeñas cápsulas de 40 minutos que os sirven todas ellas las grabamos las tenemos colgadas en nuestra web y todo esto que os estoy explicando está de una manera mucho más detallada en la web y la última forma que para nosotros es ya veréis que es la ideal es la generación de presupuestos a partir de un formato IFC todo lo que hemos visto aquí todos estos software se modelado si bien pueden salir a un formato Nexted pues también pueden exportar a un formato IFC y ese formato IFC lo ideal para nosotros es utilizar nuestro visor abrir todos estos IFCs que vienen de cualquier plataforma de modelado de las que tenemos aquí abrir un archivo de presupuesto relacionar ese IFC y a través de una tabla de intercambio que me aparezcan todas las clases todos los tipos y todos los elementos esto es un poquito la visión que yo tengo cuando trabajo de la misma manera con mi presupuesto y con mi visor BIM Viewer y esto es la tabla de intercambio evolucionada ahora veremos un vídeo de cómo se hace este proceso toda aquella tabla de planificación llena de líneas ahora mismo es tan simple como esto yo desde mi programa de presupuestos me relaciono con el IFC lo leo y me aparecen aquí todas las clases y todos los tipos que yo tengo dentro de mi modelo y lo único que tendría que hacer en este caso sería añadir las partidas y estas partidas las puedo añadir aquí de dos maneras una por DracanGlock abriendo mi banco en nuestra web cojo una partida de estas la arrastro y la incluyo dentro de este listado o también veremos un poquito más adelante como si el formato es ECO directamente me van a aparecer aquí todas las partidas y lo único que voy a tener que hacer es la asignación del tipo de medición ¿por qué? pues porque el tipo de medición al final en este caso estoy trabajando con un pilar de hormigón rectangular y este pilar de hormigón rectangular pues va a tener una altura va a tener un área va a tener un volumen y pues en encofrado pues no lo puedo sacar directamente tengo que hacer la longitud por el ancho por el alto y lo relaciono directamente desde aquí la armadura de pilares pues en este caso va a ser el volumen y voy a poner una cuantía pues la que me diga el proyecto 85 y así voy a sacar las mediciones por tanto a través de un IFC directamente yo puedo leerlo con el software obtener todas las clases todos los tipos todos los elementos de ese tipo con su kit concreto y las partidas directamente si tengo formato COP y si no tengo formato COP con un drag and drop las arrastro esta sería la tabla de una forma limpia para que la podáis consultar esta sería la tabla de intercambio que simplemente es aceptar el paso de aquí hacia aquí y aquí tendría todo lo que he obtenido con ese paso a través de los IFC dentro de la ventana de madera tengo toda la descripción con su git correspondiente de todos los elementos que me vienen directamente de ese objeto esta sería la visión de nuestro presupuesto con color amarillo todos aquellos que tienen una descripción que tienen una descripción detallada y que va a ser relacionada con nuestro modelo y por tanto estas son las tres maneras de trabajar voy a enseñaros de forma visual como trabajamos porque al final os he explicado algo que o he oído muy rápido o no me habéis seguido pero lo mejor es que lo veamos bien este es este veo que no se ve muy bien el vídeo pero bueno en cualquier caso lo que tenemos aquí es un edificio muy simple un edificio que tiene cuatro clases que tiene pilares que tiene escaleras que tiene cimentaciones que tiene losas lo que voy a hacer es vincular mi presupuesto con ese edificio abro mi modelo IFC esa apertura de modelo IFC me está dando todas las clases me está dando todos los tipos y me está dando todos los elementos que estoy relacionando directamente con mi visor todo lo que yo he traído de mi modelo IFC me aparece en esta pantalla y lo estoy seleccionando dentro del elemento concreto que me va a ir a la medición y relacionando directamente con mi visor en este caso lo que estoy haciendo es asignar partidas a cada uno de los elementos ahora veremos como hay una manera de hacerlo a través del ECO el banco lo puedo consultar de dos maneras que se defanara lo puedo consultar dentro de nuestra página de nuestra página web o si no tengo conexión a internet el banco lo puedo tener descargado si lo tengo descargado la salida no es tan agradable pero idénticamente la puedes tener parametrizada si estoy trabajando en un sitio sin conexión lo tengo descargado y lo selecciono así y si estoy trabajando en un sitio con conexión hago un track and drop de forma directa en este caso estamos con un hormigonado de pilares estamos seleccionando la partida de la armadura estoy yéndome directamente al concreto a la partida concreta de la armadura y la puedo introducir dentro del detalle de la pantalla de intercambio ahora estoy seleccionando el encofrado porque en este caso no estoy trabajando con formato ECO me salen todas las posibilidades de hormigonado con todos los modelos lo arrastro en este caso también lo arrastro y tengo que este pilar de 20x20 tiene esas tres partidas aquí veis una tecla que es la de formato ECO ahora veremos esta tecla en caso en que cuando yo me traigo todas las clases todos los tipos y todos los elementos y selecciono en concreto ese está hecho con nuestro estándar y ese estándar si vengo de IFC pues lo reconoce también esta casilla ECO que tenemos aquí se me encenderá se me iluminará y directamente no tendré que hacer todo el drag and drop de las partidas que componen ese elemento directamente al apretar el botón de ECO me aparecerán todas estas partidas y únicamente tendré que relacionar las mediciones todos estos vídeos toda esta explicación en concreto es lo que podéis ver directamente en nuestra web con esas píldoras muchísimo más rápidas muchísimo más detalladas en este caso sí que me aparece otro ejemplo en el cual tengo uno de nuestros elementos que sí que tiene formato POP tengo abajo todos los GITS y todas las características de ese elemento y me aparece directamente todo el descompuesto de partidas arriba y únicamente voy a hacer el mapeo de las mediciones me voy a seleccionar el conjunto de propiedades adecuadas porque como hemos visto antes dentro del estándar tenemos varios PSEs me voy a las propiedades adecuadas y mapeo y ya tengo alineadas todas las mediciones a través de las diferentes unidades bueno ahora una vez tengo todas esas clases con todas sus partidas y con todas las mediciones hechas me traigo la tabla multiplataforma lo acepto y me aparece directamente dentro de mi presupuesto la verdad es que se ve fatal mira vamos a hacer una cosa vamos a ver si somos capaces de entrar directamente al programa bien como estamos viendo una manera de abrir un archivo es venirme a un histórico de archivos que tenga en este caso estoy abriendo un presupuesto que bueno que ya lo tenía iniciado selecciono el modelo de presupuestos me abro el presupuesto me voy al apartado BIM abro el visor BIM y dentro del visor selecciono la obra que voy a tener ligada con este presupuesto le voy a mi archivo abro mi carpeta selecciono el modelo entonces yo en este caso ya es un modelo del que ya he hecho del que ya he hecho la exportación este es nuestro visor gratuito entonces en este caso bueno lo que os he explicado que se debería hacer es hacer la vinculación de los objetos bien con las partidas de obra desde mi software coger el IFC aquí se ha visto muy complejo porque sería totalmente borroso al leer el IFC esto lo estoy haciendo sobre algo que ya tengo por eso me aparece medio hecho al leer el IFC me aparecen aquí en azul todas las vidas todos los pilares que tengo dentro de mi modelo todos estos gits que veo aquí están directamente relacionados con mi visor de manera que selecciono un pilar y en mi modelo me voy al pilar que acabo de seleccionar selecciono un pilar directamente dentro de mi modelo y me aparece directamente el pilar aquí y en este caso lo puedo hacer con las escaleras lo puedo hacer con las losas lo puedo hacer con los muros ¿qué sucede? que cuando estoy aquí esto es muy pequeño todo esto ya realmente está hecho sobre lo hecho lo acepto debería venirme a importarme en cienes multiplataformas se me genera una tabla estos pasos son rápidos y todas estas mediciones se me han introducido directamente dentro de mi presupuesto dentro de las estructuras tengo todos mis pilares y en esta medición amarilla lo tengo detallado las armaduras de pilares los hormigones lo tengo detallado por el kit de cada uno una cosa es que yo vea un objeto y de ese objeto lo puedo seleccionar dentro de mi visor tanto si lo marco en el visor como si lo marco en mi software y otra cosa es que ese objeto pues va a tener las tres partidas que en este caso componen el pilar y de la misma manera puedo ver a qué pilar corresponde el siguiente paso es el que sería la certificación visual la certificación gráfica a partir de un modelo IFC puedo estudiar guías de certificación puedo certificar diversos modelos y puedo actualizar el modelo con la certificación siguiente esto sería un pantallazo a ver si el vídeo que vamos a ver aquí se ve mejor de cómo puedo certificar de forma visual de la misma manera que hemos visto en presupuestos nosotros podemos tener nuestro presupuesto podemos tener nuestro visor la selección de una partida en nuestro presupuesto me aparece directamente relacionada en mi modelo y la selección de una partida en mi modelo me la liga directamente al presupuesto esto sería una valorización mensual esta valorización mensual tiene un código de colores tiene un código de colores verdes si esa partida como pueden ser todas estas rillostras y zapatas se certifican completamente se certifican completamente es decir las tres partidas que lo componen me aparece en color verde me aparece en color gris si no está en absoluto ninguna de las partidas que componen el objeto certificado y en color rojo si lo tengo certificado de forma parcial me gustaría enseñaros un vídeo y espero que este se vea bien la verdad certificación gráfica de modelos IFC pues también se vea venga primera certificación esta se vea bien abrimos la certificación a partir de mi modelo de presupuesto hablo con mi certificación mi valorización disculpas hablo con mi mes de valorización selecciono la fecha la fecha de certificación el número de certificación toda esta información es importante porque toda esta información la voy a incluir dentro del IFC que generaré al final tengo mi ventana de presupuesto esta ventana de presupuesto abro mi certificación abro mi visor un segundo un segundo esto se ve fatal vamos a ver si nos va a dar un vídeo por aquí este es el mismo modelo este es el mejor bien este vídeo es un vídeo que también es tema de certificación nuevamente vamos este parque va más rápido con lo cual vamos a seleccionar el mes vamos a abrir el proceso de certificación vamos a cerrar la ventana de presupuesto y vamos a abrir nuestro modelo vamos a abrir nuestro visor cargamos el fichero IFC sobre el que vamos a certificar y este modelo no hace falta que lo vea entero puedo seleccionar el nivel en el que voy a trabajar ahora mismo estoy trabajando en un nivel de cimentación pues porque no voy a tener todo el modelo encendido porque es absurdo tener la cubierta cuando estoy trabajando en certificación voy a certificar de forma gráfica a partir del visor voy a seleccionar todos los elementos con el botón derecho del ratón todos los elementos que voy a certificar cuando los selecciono me aparecen todas las partidas que forman parte de esos elementos veis que tengo agrupaciones de 4 en 4 porque eran 4 zapatas he seleccionado 4 zapatas estas 4 zapatas veis que me dan 4 agrupaciones hormigón para vigas hormigón de cimentación encofrado montaje y desmontaje de encofrado y encofrado con panel metálico ¿por qué me da esta descomposición? pues porque yo puede que una de estas zapatas no la haya ejecutado de forma entera este mes puede que únicamente lo que haya hecho sea encofrar y ferrallar por tanto me aparecerá la partida en un color intermedio no me aparecerá ni gris ni verde en el visor y yo el hormigonado lo voy a certificar el mes siguiente en el caso que pues para esta para estas partidas no he hormigonado las vigas tampoco he hormigonado las zapatas pero lo que sí que he hecho ha sido montar el encofrado como he montado el encofrado selecciono estas el elemento en el visor como digo podemos seleccionar el elemento a partir de la descripción detallada o podemos seleccionar el elemento a partir de la viga y de la en este caso lo he seleccionado a partir de la medición detallada todo lo que tengo aquí en cuanto a medición detallada y en cuanto a visores es uno a uno con lo cual no puedo poner en un detalle de mediciones una línea una zapata de más a lo mejor voy a valorizar no la puedo poner porque si no me aparece en el visor significa que no existe puedo ir añadiendo más elementos certificados si tuviera pilares los iría añadiendo si tuviera una losa también la puedo ir añadiendo voy seleccionando elementos estos elementos me darán la descripción con las partidas simples o los certificaré de forma completa en este caso he seleccionado un montón de riestras un montón de zapatas y me aparecen todas ¿qué puedo hacer? las he aceptado todas estoy cerrando el periodo por lo cual estoy aceptando esa valorización y eso directamente lo que me va a dar es la cuantificación económica de cierre toda esa información me puede entrar directamente dentro del IFC y ahora veremos cómo genero ese IFC de cierre no sé si en este vídeo se genera ese IFC pero creo que es mejor verlo un poquito más claro y en este caso certifico más elementos me aparecen más elementos he seleccionado he seleccionado los pilares que igual no hormigonado y ahora sí que exporto la certificación a IFC genero un archivo IFC nuevo todos esos son los datos de la obra tengo la fecha de certificación la fecha de inicio la fecha de cierre el importe económico y también puedo tener la medición de cada uno de los elementos que certificaba ese archivo IFC hablando de software que puedo comprar o puedo no comprar es el que yo puedo enviar a mi propiedad al privado que no quiere tener un REBI y le servirá para ver ese mes no solo económicamente sino visualmente con un visor gratuito que me descargo en el autobús en mi móvil de Bibi va a poder ver exactamente cómo está ese mes en grado de avance en este caso a medida que voy avanzando voy teniendo todas las certificaciones a origen la número 1 la número 2 para un determinado objeto la medición certificada periodo en el que se ha certificado todo esto es información que contiene el archivo IFC el importe origen el importe mensual el estimado final ¿por qué podemos también sacar el estimado final? porque nosotros teóricamente cada mes cuando estoy valorizando estoy actualizando la medición ¿por qué estoy actualizando la medición? porque la manera correcta de cerrar un mes y de iniciar el siguiente es actualizar la medición si en un momento determinado sé que ese proyecto se me va a desviar económicamente y actualizarlo temporalmente por eso dentro del cierre me va a aparecer el estimado bueno de la misma manera que hemos hecho un IFC podemos generar un pequeño timelapse un pequeño vídeo a partir de los cierres de las certificaciones de las valorizaciones perdón y este pequeño vídeo lo voy a poder generar en el momento inicial de la obra y luego veremos el tema de la planificación temporal o lo voy a poder generar en el momento en el que haya cerrado una valorización ahora mismo estoy viendo lo que he ido acumulando con todos los existentes en las certificaciones bueno en este caso estoy en la certificación 3 y por tanto tónicamente puedo ver el avance hasta la certificación 3 otra de las posibilidades que tengo dentro de la herramienta es saber que cantidad de partidas con Git y partidas sin Git tengo dentro de mi presupuesto con lo cual puedo saber el nivel de implementación BIM que tengo si ese elemento no tiene Git no me ha venido en un archivo IFC puede ser una medición que introducción manualmente con lo cual puedo incluso saber el importe económico aquí lo tenemos en euros de las partidas en Git y de las partidas con Git bueno vías de certificación con el TCQ un poquito para clarificar si tengo un presupuesto consolidado y quiero valorizar con el TCQ puedo ir a partir de un IFC si tengo SIFC puedo valorizar los elementos y las partidas con certificación gráfica seleccionando los elementos a partir de un presupuesto y si no tengo SIFC ¿qué puedo hacer? pues también puedo hacer la valorización a partir de la exportación de tablas con modelos multiplataforma y si no lo tengo es porque no tengo un modelo con lo cual voy a tener que hacer una certificación convencional ¿qué significa esto? significa que trabaje en BIM o no trabaje en BIM la herramienta con la cual podemos valorizar mensualmente va a ser exactamente la misma por eso hablamos de que tiene utilidades integradas un poquito esto esto viene a incidir sobre el hecho de que presupuesto consolidado leo diferentes modelos hago selección gráfica exporto IFC y genero un IFC de certificaciones que es consultable desde cualquier visor gratuito nuevamente puedo certificar desde diferentes modelos desde cada uno de ellos puedo generar una serie de partidas realmente una flecha de estas podría venir aquí porque no todas las partidas en este caso un modelo de arquitectura y un modelo de instalaciones sí que tienen partidas totalmente diferentes pero a lo mejor un modelo de arquitectura y un modelo de estructuras por cómo está generada la fachada puede tener algún tipo de viga, pilar metálico que puede estar dentro del mismo elemento que le viniera de las estructuras con lo cual de diferentes modelos voy haciendo un sumatorio una edición que hemos visto que era en el presupuesto pero que también lo es de una valorización certificación valorización 1 valorización 2 valorización N valorización final nuevamente un archivo IFC este es el siguiente avance que tuvimos que es el de la planificación temporal antes de explicaros que evidentemente tenemos un visor que podemos ver el nivel de certificación que podemos representar desde la fecha de análisis y el periodo temporal me gustaría explicaros cómo nosotros trabajamos en el tema de planificación temporal nosotros tenemos la planificación temporal y no olvidemos que todo esto viene de un modelo BIM es decir tenemos un modelo BIM podemos trabajar con una planificación temporal relacionada con un visor que ahora veremos y esta planificación se trabaja así nosotros en nuestra planificación temporal lo que tenemos es un árbol de presupuesto y un árbol de tareas que no tienen por qué ser iguales porque si tengo todos los pilares dentro de mi presupuesto en el mismo capítulo a lo mejor los pilares o a lo mejor no seguro que los pilares de la planta 2 y los pilares de la planta 3 no los voy a hacer de forma consecutiva porque voy a tener que hacer la dosa esforjada con lo cual van a pertenecer a tareas diferentes estas tareas diferentes de la planificación de presupuesto tienen asignadas cada una de ellas un importe una valoración económica es decir que aparte de la valoración de la cuantificación temporal lo que estamos haciendo es cuantificar económicamente desde el primer día de nuestro proyecto cuál va a ser la valorización teórica en cada uno de los meses porque esa valorización teórica me va a salir de mi planificación y qué sucede que tengo perfectamente de cara a mi inversión de cara a mi tesorería etcétera voy a tener claramente cuál va a ser el máximo que voy a valorizar y el mínimo que voy a valorizar cada mes ¿por qué tengo esta horquilla? pues porque si tengo una planificación temporal voy a tener unos diferentes caminos por el medio de tener el camino arquitecto voy a tener la horquilla superior y la horquilla inferior porque voy a tener diferentes caminos de llegar a la hora con lo cual voy a tener el máximo y el mínimo de certificación que voy a poder de valorización mensual esto es una representación de cómo asigno presupuestariamente mensualmente y esto es una representación que creo que es muy interesante de ver cómo en un periodo de valorización puedo saber que se me está desellando la obra como hemos visto antes en un proceso inicial de obra yo tengo la columna amarilla y la columna verde es el máximo y mínimo que yo tengo previsto certificar que yo tengo previsto valorizar en todo el periodo de mi obra y todo cuantificado económicamente este máximo y mínimo sería esta máxima verde y esta mínima verde de aquí a partir de la planificación temporal inicial valorada económicamente yo puedo moverme por este punto del medio puedo ir a máximos o puedo ir a mínimos en función de un poquito cómo estoy cumpliendo mi plan aparte de eso a medida que avancen los meses voy a tener una valorización una valoración económica mensual real esa valoración económica mensual real va a ser esta línea azul que realmente estoy viendo que al principio estaba yendo mucho mejor que lo planificado luego hubo unos meses en los que ya mi tendiente estaba descendiendo y luego iba peor que lo planificado y al final lo que estoy en este mes que es mi línea azul en la cual estoy en el punto bueno estoy en el mínimo de lo que inicialmente de proyecto había dicho que valorizaría este mes en este caso esta gráfica pertenece a otra obra pero estoy en el mes 3 y que pasa pues que cuando yo estoy en este periodo si he ido actualizando mi planning temporal y económicamente como Dios manda voy a generar una nueva arquilla máxima y mínima y por tanto voy a saber si me he desviado económicamente en el eje y y temporalmente en el X que está sucediendo aquí bueno pues aquí está sucediendo que me estoy desviando económica y temporalmente con lo cual tengo una orientación y tengo mensualmente tengo una idea de si se me está desviando mi presupuesto esto es una una salida económica mensual de como voy a valorizar y en este caso voy a poneros un vídeo que espero que se vea bien la verdad pero ya de como somos capaces de hacer una planificación temporal visual lo primero lo primero que tengo que hacer es asignar a cada una de las tareas que tengo aquí en mi planning visualmente a través del visor cada uno de los objetos esos objetos los puedo asignar directamente porque puedo asignar el pilar pero lo normal no será eso lo normal será que yo abra el pilar que coja las partidas que están dentro de mi pilar y que esas partidas pues a lo mejor van a fases temporales diferentes pues porque lo tengo ordenado de forma diferente porque tengo el forjador sanitario porque tengo el hormigón porque tengo el acero y lo tengo diferente pues en este caso no sé muy bien pero yo desde aquí os lo puedo explicar tengo la estructura tengo el forjador sanitario tengo el pilar de la primera planta el forjador de la primera planta la estructura el siguiente pilar el siguiente forjador lo que estoy haciendo es asignar todas estas partidas simples a su tarea aquí estoy entrando directamente en la descomposición del pilar lo estoy asignando a una tarea determinada aquí podéis ver que aunque esté trabajando en BIM he hecho una asignación económica y tengo un árbol de tareas diferentes al árbol de presupuesto lo voy a pasar un poco rápido el ejemplo es muy simple pero podéis ver en este caso en este punto ya tengo asignadas todas las tareas me he ido directamente al final cuando me he ido directamente al final ya tenemos todas las tareas asignadas económicamente y temporalmente a su diagrama de GAN y ahora mismo lo que puedo ver es cómo evoluciona puede evolucionar de forma a través de intervalos que yo le estoy dando o simplemente puedo moverme con la línea verde en el momento de planificación que yo tenga y puedo ver exactamente en qué fase gráficamente está mi valorización mensual esto es bastante visual bastante útil tanto para el que está ejecutando el proyecto como para la misma propiedad y esto va evolucionando mes a mes ¿qué significa? pues que a principio de proyecto voy a tener una posibilidad de evolución pero nuevamente repito si actualizo los valores económicos y de rendimiento porque este mes me ha llovido mucho o porque estoy cambiando esta tarea pues porque tengo un servicio afectado que no puedo ejecutar esta parte de obra y modifico mi planificación esa planificación pues la voy a actualizar ese mes y voy a tener de ahí en adelante una modificación esto es la generación del vídeo que podemos formar evidentemente como os decía es un ejemplo muy sencillo pero os hacéis una idea a partir de aquí como os comentaba hemos pasado por un proceso de presupuestado relacionándolos con el modelo BIM y EFCE hemos pasado por un proceso de valorización relacionándonos con el modelo BIM hemos pasado por un proceso de planificación temporal económica y temporal a través de un visor y visualmente a partir del modelo BIM y por último lo que os quería explicar es que es lo siguiente que hemos aportado a nuestra herramienta aparte de relacionados con el modelo BIM y siguiendo con la misma filosofía lo que podemos es trabajar desde un punto de vista colaborativo nuestro software ha evolucionado a la nube en ciertos en ciertos en tema presupuesto en tema valorización y próximamente lo tendremos en tema planificación próximamente hablo de en verano y le hemos dado nuevas funcionalidades la que os comentaba que es que podemos colgar todos los archivos en la nube y colgar estos archivos en la nube permite que cualquier otro usuario que tenga permisos pueda acceder y trabajar con él y la posibilidad de generar presupuestos paramétricos todo lo que habéis visto anteriormente de las salidas del software pues ha funcionado muchos años está muy bien pero cuando uno ve pues un poquito la nueva manera de concebir el trabajo colaborativo al que vamos pues un poco pues dice ostras pues esto es mejor y evidentemente así lo es así es como nosotros vamos a a encarar la nueva manera de trabajar vamos a trabajar por proyecto estos proyectos van a tener un banco con precios van a tener el módulo de costes van a tener el módulo de valorización el de planificación temporal el de calidad el de indicadores ambientales el de seguridad y salud y el de gestión de costes y todos ellos dentro de una plataforma para que podamos ver exactamente de qué información dispongo para este proyecto que puede ser pues mira proyecto ejecutivo ¿cómo funciona? funciona de manera que existe un administrador que se ha generado esa obra que tiene licencias y le puede dar permiso a cualquiera que quiera con permisos de lectura con permisos de escritura con permisos de modificación y esto puede hacerlo para cualquiera de los módulos que tenemos aquí ¿cuál es el concepto de trabajo en la nube? este trabajo en la nube me permite trabajar en el concepto ciclo de vida esta slide la visteis ayer un poco es la que hemos visto al principio sobre metodología de proyecto de proceso constructivo pero trasladado a la nube en fase de proyecto los softwares que voy a poder trabajar en fase de licitación en fase de adjudicación y en este caso me permiten trabajar con el ciclo de vida ¿qué es lo que me da el hecho de trabajar en la nube? pues me da la posibilidad de trabajar desde cualquier soporte desde cualquier ubicación me da la componente de trabajo colaborativo me da la posibilidad de trabajar con una gestión integral de proyectos porque ese presupuesto que tiene unas mediciones ese valorización que tiene unas mediciones mensuales está directamente relacionado con el módulo ambiental que me va a modificar todos los valores de los parámetros de cada final del ciclo de vida me da la posibilidad de tener una actualización automática del software si estoy trabajando con un software de escritorio tengo que recibir esa actualización si estoy trabajando con un software en la nube directamente se me actualizará el software estoy relacionando la información entre los módulos puedo gestionar mejor los futuros proyectos porque estoy guardando la información en la nube porque puedo realimentar toda esa base de datos de partidas de las que estábamos hablando y evidentemente estoy digitalizando ya no tengo mi archivo en el ordenador que no deja de ser un archivo digital pero tengo toda la información en esta nube esto es un poco la manera de trabajar que es acorde a todo el traslado de software a la nube por la cual trabajamos de forma bueno Open BIM si quieres llamarlo así a partir de bases de datos nuestras a partir de bases de datos de fabricantes a partir de softwares que trabajan con ello pues un Revit por ejemplo puede trabajar a partir de nuestras bases de datos puede trabajar a partir de un objeto BIM que sea de un privado que sea de un fabricante todo esto va a tener un formato de intercambio que va a poderse relacionar con nuestro software en las cuatro fases del ciclo de vida y que lo vamos a poder almacenar en la nube de manera que vamos a tener nuestras bases de datos digitalizadas vamos a tener el resultado de esos proyectos digitalizados y el resultado de esos proyectos digitalizados puede hacer que otros softwares ya veremos cuáles y ya veremos cómo de eficiencia energética puedan aprender de nosotros a partir de la interpretación de los resultados que tendremos en nuestra propia nube esto es un poquito el ciclo de realimentación nosotros tenemos una base de datos esa base de datos genera unos objetos BIM esos objetos BIM generan un modelo esos modelos trabajamos con el TCQ que se relaciona con BIM y que puede estar en la nube en la nube tenemos un repositorio de datos y ese repositorio de datos me sirve para aprender ¿por qué me sirve para aprender? porque si estoy trabajando en el departamento de enseñanza y estoy generando colegios con esa tipología de obra tengo unos determinados resultados en cuanto a costes de cierre de esta tipología de fachadas que me hacen ver que es más cara que económicamente no me sale a cuenta respecto a la otra bueno pues yo lo que puedo hacer es generar análisis generar una explotación de datos global porque lo tengo todo dentro de la nube dentro de mi nube que en cualquier caso puede ser la nube de cualquier administración si quiere trabajar así otro concepto es el concepto de presupuesto paramétrico también tenemos dentro de nuestro software y por qué también lo relacionamos con BIM porque al final un presupuesto paramétrico consiste en una serie de parámetros que son generales dentro de una obra puede ser qué dimensiones tiene mi fachada norte mi fachada sur qué superficie construida tengo qué altura libre tengo y todo esto son parámetros básicos que se relacionan con otras partidas de obra por ejemplo si nos olvidamos un poco de la edificación y vamos a una obra lineal pues los metros lineales de vía que yo puedo tener están directamente relacionados con otras partidas como las toneladas de asfalto que vaya a echar como la longitud de la vionta que vaya a ubicar por tanto si tengo la longitud de mi vía voy a introducir un parámetro que me lo puedo traer de mi modelo BIM o no y cuando esté gestionando la medición de mi vionta pues la longitud la voy a relacionar directamente con estos parámetros generales por tanto dentro de mi estructura de presupuesto voy a tener una lista de parámetros que van a tener unas mediciones clave en el caso de por ejemplo la fachada medición metros cuadrados de una fachada pues si tengo que traer un andamio para hacer cualquier tipo de operación pues esa medición de andamio van a ser los metros cúbicos que están relacionados con la superficie de fachada todos estos parámetros que me van a acabar que van a ser los parámetros iniciales para generar otras mediciones que van a tener estos como puntos iniciales de la parametrización los puedo sacar en un formato Excel dentro de mi modelo BIM bien pues si puedo hacer eso que con unas tablas de planificación podría sacarlos lo que tengo es mi modelo tengo una exportación del modelo tengo la generación de todos estos parámetros y me lo llevo directamente al QCQ esto que supone supone que si voy a hacer una modificación del modelo una cosa que no os he comentado pero que entiendo que consideráis que es evidente es si yo modifico mi modelo y vuelvo a generar todas esas tablas de planificación todo ese flujo de actualización lo que vengo a hacer es actualizar en este caso actualizaría directamente esta tabla y al actualizar esta tabla se me van a actualizar todas las mediciones que dependen de ellas por tanto si estoy trabajando con BIM he visto como hacerlo y si estoy trabajando sin BIM pues también puedo hacerlo porque puedo traer todas esas mediciones de forma manual y puedo vincular las partidas que dependen de esos paramétricos también de forma manual y si estoy trabajando en BIM pues puedo producir tablas con esas mediciones me las puedo llevar a mi TCEQ de presupuestos y las voy a tener directamente relacionados con el andar en el caso que hablábamos de la superficie de fachada las capas de pavimento en el caso que hablábamos de la longitud de una obra lineal por tanto trabajemos con BIM o sin BIM en este caso tenemos una utilidad que es la de presupuestos paramétricos ¿por qué digo esto? porque el software tiene una serie de utilidades que son explotables si estamos trabajando en BIM o también si no estamos trabajando en BIM porque no todo el mundo trabaja en BIM porque el que trabaja en BIM no va a pagar un suplemento y porque a lo mejor tengo una parte de obra que la tengo modelada en BIM y otra parte que no la tengo modelada en BIM por tanto tengo que ser capaz de trabajar con esta tuya bueno un poquito es acabar de describir lo que ya hemos hablado antes es la posibilidad de que con este nuevo formato de TCQI seamos capaces de trabajar en la nube que no tengamos que instalarnos el software en el PC que desde cualquier dispositivo y cualquier día de la semana que nuestra oficina esté cerrada podamos trabajar dentro del proyecto porque lo tengo en la nube y que tengamos la base de software y de datos siempre actualizado por tanto bueno si trabajamos con esta última versión que cuando uno utiliza nuestro software siempre entra con la última versión tendrá todo lo que hemos hablado pero además podemos trabajar con nuestra aplicación local con nuestra aplicación web o podemos ir subiendo el archivo y bajándolo a la nube ¿qué significa esto? que yo puedo estar en mi oficina conectado a internet me puedo subir el archivo a la nube puedo trabajar en la nube antes de irme a casa me lo puedo bajar en casa pues me estoy en un sitio que no tengo conexión puedo trabajar de forma local actualizo esas mediciones ese mismo archivo al día siguiente me lo subo a la nube porque tengo un compañero que está trabajando en él en otro aspecto y tengo que juntar ambos avances del proyecto bueno puedo trabajar con el combinado local y web esto es un poquito bueno una fase de trabajo en el cual por la mañana yo puedo estar trabajando en mi casa un poco lo que se explicaba luego pues me puedo desplazar a un sitio donde tenga la necesidad de trabajar en la nube puedo ir pues puedo coger en este caso cuando hablamos de esto el AVE Barcelona Madrid pero podéis coger un transporte público en el cual no tengo conexión a internet tengo que bajarme el archivo y tengo que trabajar en local voy a mi oficina cuando voy a mi oficina puedo trabajar en la nube si me voy a tomar algo pues igual lo puedo descargar y puedo trabajar en local porque no estoy en la oficina trabajando en la nube si me voy a la obra también trabajo en local y luego me puedo ir a mi casa y puedo subirlo a la nube es decir el intercambio en nube el intercambio local bueno te lo permite la aplicación y por último ya recordaos un poquito todas las utilidades que tenemos hemos hablado de exportación de tablas tanto si metíamos nuestro banco dentro del módulo de modelado como si no hemos hablado de la generación de presupuestos a partir de modelos IFC y a partir de modelos que no estuvieran en BIM es decir puedo entrar manual puedo entrar con modelos que no tengo el IFC y puedo entrar con modelos IFC todo de forma combinada y con cualquier software modelado aquí es importante el hecho de que si utilizo mi estándar ECO me facilita mucho el trabajo porque todas las partidas que estoy utilizando del IFC ya tienen asignadas esas partidas simples de obra puedo hacer una certificación gráfica puedo nuevamente trabajar con el ECO que lo hicimos en junio del 2018 puedo hacer una planificación gráfica y puedo hacer presupuestos paramétricos y trabajar con el cloud compartido por último y para finalizar lo que quisiera es antes os he comentado que todo lo que estamos viendo aquí yo os lo he explicado muy rápido simplemente quiero que sepáis que tengáis claro que de esta manera podemos trabajar con multiplataforma podemos trabajar con cualquier plataforma de modelado con BIM, sin BIM tablas de planificación pero que todo esto lo podéis ver de una forma mucho más detallada a través de los webinars que tenemos colgados en nuestra web hay un apartado que es el de webinar donde tenemos de forma temporal todos los webinars que hemos hecho podéis ver empezando desde los primeros cómo certificar un entorno BIM cómo puedo elaborar presupuestos BIM cómo bueno, introducción al formato IFC cómo puedo hacer presupuestos combinados de diversas fuentes cómo puedo generar una certificación gráfica de obras a partir de modelos BIM cómo puedo generar presupuestos BIM a partir de IFC cuáles son las novedades que hemos hablado de TCEP en cuanto a planificación cuáles son las novedades que yo puedo aplicar en cuanto al trabajo colaborativo en la nube todo esto que tenéis aquí al final son vídeos que podéis ver que todos los webinars que nosotros hacemos los tenéis colgados en la web y que si consultáis nuestra web periódicamente podéis ver las novedades que tenemos normalmente los webinars los hacemos por la tarde porque bueno, como hemos trabajado en América que tenéis un horario 6-7 horas diferencial pues que nosotros hagamos por la tarde da una facilidad a que vosotros podáis podáis consultarlo y podáis apuntaros no sé si tú quieres señalar algo más bueno, y un poquito mi exposición hasta aquí no sé si ha sido muy densa pero todo lo que si os vais aquí pensando en planificaciones temporales en no sé qué bases de datos no sé qué todo eso relacionadlo con el BIM porque todo lo que he hablado aunque muchas veces son utilidades completas viene de un modelo BIM y bueno entiendo que ahora vamos a entrar en un turno de preguntas simplemente agradeceos ya que esta última la última ponencia que me hayáis aguantado que hayáis visto este vídeo que en tantos momentos se veía borroso que tenéis mi correo y que lo podéis conseguir a través del sentido a vuestra disposición y que cualquier duda que tengáis cualquier necesidad pues en torrentismo como yo estamos a vuestra disposición simplemente apuntando que bueno todo esto es una muestra de lo que realmente si adoptamos la metodología BIM se puede hacer no sólo es el tema del modelado sino que es toda la explotación de datos si hacemos esta estandarización y por último comentaros que si tenéis curiosidad en juguetear aunque la base de datos por ejemplo no se adapta a vuestro país o el software si nos enviáis un correo electrónico que ha salido en la pantalla o si no la organización os lo puede pasar os daríamos licencias gratuitas para que lo podáis utilizar y lo podáis conocer nada más bueno en esta línea que comentar Francisco sí que a ver pues como estáis todos registrados sí que intentaremos nosotros o directamente el sentido poneros en contacto con vosotros para que si queréis como decía Francisco hacer algún tipo de prueba más allá de ver un vídeo aquí mal visto o un vídeo en el webinar como Dios manda pues que podáis que os aburréis el domingo por la tarde trabajar en casa un aplauso para nuestros estudiantes y para todos los que nos van a dejar con los estudiantes